Me entristecido de pronto, mirando estas flores que se abrieron anoche bajo la lluvia. Pienso que tu jardín también debe haber florecido, así como si despertara de un sueño de Spoon. Pienso que aunque tal vez las corte ahora a otra mano, esas flores seguirán siendo tuyas. Me entristecido de pronto, mirando estas flores que se abrieron anoche bajo la lluvia. Recuerdo que solo fuiste una mujer que cruzó una calle, ya tan lejana en tu sonrisa y en mi ternura. Me entristecido de pronto, mirando estas flores que se abrieron anoche bajo la lluvia. Oye bajo las ruinas de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegra. Entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas, en que presa en mis brazos te adormecía. Mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras que no eran míos. Ellas son tus desdenes y tus reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches, de los gelidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste y débil manojo, que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nádate, más es un despojo del jardín de mis hondas. Guárdalo, nádate, más es un despojo del jardín de mis hondas. Guárdalo, nádate, más es un despojo del jardín de mis hondas. Guárdalo, nádate, más es un despojo del jardín de mis hondas.